¿Una monarquía inca en 1816? ¿Qué tuvo que pasar para llegar a esa situación? ¿Querés que lo veamos ahora? Vamos a verlo. ¿Qué dije? Bueno, ya hay 2000 personas que se suscribieron a un gaucho en Bolivia. Les tengo que agradecer. Son muchísimas personas. No toman la dimensión de la cantidad de gente que está acompañándonos. Es algo increíble. Así que se los digo porque se los tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, había una vez un Juan Bautista Tupac Amaru. No es el Tupac Amaru que conocimos nosotros. Sino que era el medio hermano de José Gabriel Condor Canco. Que sí era Tupac Amaru que fue quien lideró las revueltas contra la monarquía española en 1780. Bueno, esa movilización es derrotada. Es ejecutado Tupac Amaru, conocido por todos. Y es perseguida su familia. Entre ellos, claro, Juan Bautista Tupac Amaru. Como le decían, Tupac Amaru. Resulta que al tipo lo atrapan, lo hacen prisionero, pero no lo ejecutan. Primero lo van a llevar a Lima. En lo que hoy es la capital de Perú. Después de Lima sale un barco hacia Cádiz. Donde está España hoy en día. Lo llevan a Cádiz. De hecho, de todos los prisioneros que llevaron, fue el único que sobrevivió. ¿Y qué pasa después? De Cádiz lo llevan a Ceuta. ¿Dónde queda Ceuta? Ceuta queda en el norte de África. Es decir, en frente de Cádiz. En frente de España. Cruzando el mar Mediterráneo. Bueno, ahí este señor va a quedar preso desde 1788. Lo curioso del asunto es que su nombre va a circular en América como uno de los posibles candidatos para encabezar una monarquía inca en el continente. Toma pa' vos. ¿Cuándo ocurre eso? En 1816. Casi 30 años después. Claro, en 1816, como decíamos en uno de los videos anteriores, en las Provincias Unidas de Sudamérica, lo que eran muchas de las provincias de la hoy Argentina, y algunas de Bolivia, se declara la independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Sí? Donde se habían reunido congresistas de todas estas provincias. La revolución había arrancado muy bien en 1810, y gozaba de mucho apoyo internacional. Sin embargo, en 1816, la situación había cambiado tanto, y estaba tan desventajosa, que los debates sobre qué hacer para el futuro eran muy acalorados. ¿Qué estaba pasando en Europa? Bueno, la Revolución Francesa, y la posterior invasión de Napoleón Bonaparte, sobre muchas de las monarquías europeas, había animado a muchos grupos americanos a ensayar rebeliones contra su rey español, que ahora estaba preso de Napoleón, e intentar crear nuevas formas de gobierno. ¿Cuáles eran esas nuevas formas de gobierno? Por ejemplo, la República, que ya había sido ensayada en la Revolución Francesa, y también, obviamente, en la independencia de Estados Unidos. Pero Napoleón va aflojando su marcha con el correr de los años, y las monarquías en Europa van recuperando esos lugares. ¿Qué pasa después? Obviamente, eso perjudica los planes republicanos que podían aparecer en América. Al mismo tiempo, el rey Fernando VII de España recupera su libertad, y ¿qué pasa entonces? Va a intentar recuperar cada uno de esos territorios que eran revoltosos y que estaban en América. Y lo va a recuperar. Salvo uno que era la zona del río de la Plata, o sea, el sur del continente. Ese era el territorio rebelde que todavía no había caído de nuevo bajo las manos de Fernando VII. Esa era la situación difícil que dijimos al principio del video, que tenía esta región, la región de la actual Argentina, Bolivia, etc., que todavía no había caído bajo las manos españolas, pero que estaba a punto. Estaba a punto porque había realistas en la zona de Chile, había realistas en Perú, había una posibilidad de una invasión portuguesa desde el Brasil. Entonces, la situación era muy, muy, muy delicada y había que tomar cartas en el asunto. Por eso la declaratoria de independencia en San Miguel de Tucumán en 1816. ¿Pero qué forma de gobierno instalaron? La república ahora no estaba tan fácil como antes. ¿Por qué? Porque no solamente la monarquía española había vuelto a su cauce, también habían vuelto las otras monarquías y plantear de una forma republicana era un tanto insurreccional para todas las otras monarquías. Era una especie de falta de respeto y era un desprestigio arrancar así esta carrera. Convenía llevarse bien con las otras potencias internacionales que eran precisamente monarquías. Entonces, no era conveniente una república en ese momento. Ahí es cuando el político y militar porteño, o sea, de Buenos Aires, Manuel Belgrano, propone instalar una monarquía. Una monarquía, pero con una cabeza a partir de un inca. Había una posibilidad de una monarquía con una cabeza europea sin entregársela a algún linaje noble europeo, pero Belgrano pensaba en un linaje inca. Ojo, estoy hablando de incas no en un integrante del pueblo inca, sino en un integrante de la nobleza inca, de esa gente privilegiada que era pariente, descendiente de quienes gobernaron ese imperio inca o Tahuantinsuyo, como le llamábamos en uno de los videos anteriores. ¿Pero por qué inca? Podía ser europeo. Sí, justamente ellos eran descendientes de europeos. Belgrano, San Martín, muchas de estas personas criollas. Bueno, ser criollo era ser descendiente de europeos. ¿Y por qué no dársela a ellos? Bueno, justamente porque una de las disputas que se estaba dando acá era contra europeos, ¿sí? Y podía tener mala prensa entregar esa corona a un europeo. Entonces, ¿qué buscaba Belgrano con esto? Buscaba, en sus propias palabras, generar entusiasmo en los pueblos, en las provincias del interior. ¿Qué quería decir esto? En otras palabras, hacemos esto para ganarnos a los pueblos originarios. ¿Sí? Bien estratégica la cosa. ¿Sí? Bien. Utilitarista. Y en este contexto complicado no se podía prescindir del apoyo de nadie. Acá, todos contaban, todos eran útiles. Claro, ellos eran conscientes de que iban a volver sobre una región que les resultaba un poco hostil por la alta presencia de realistas. ¿Qué cuál era? El Alto Perú. ¿Sí? El otro día me habían dicho ¿Por qué el Alto Perú? Les llamás el Alto Perú. Bueno, justamente, ese era el vocabulario de la época como le decían a esta región. Justamente en esta época de tantas disputas, de tanta guerra, ya las instituciones coloniales no funcionaban aceitadamente como antes. ¿Sí? Intentaban instalarlas y las sacaban enseguida porque venían desde Buenos Aires e instalaban un gobierno revolucionario. Querían poner la audiencia de nuevo desde Lima, audiencia de Charca, como se la llamaba antes, y otra vez venían los revolucionarios e intentaban disputar el territorio. Entonces, estas instituciones eran muy volátiles. ¿Sí? No tenían una presencia efectiva en tiempos de guerra. Ahora, ¿tenían fundamentos desde Buenos Aires para creer que se podían ganar a los pueblos originarios de esta manera? Diciendo propongamos un rey inca. Tenían. Tenían fundamentos. Por un lado, les cuento. Había un mito sobre un posible retorno inminente de un inca. ¿Sí? Un retorno redentor de un inca al poder. ¿Sí? Tipo así como un mesías. Bueno, así del mismo modo, piénsenlo. El retorno redentor de un inca al poder que iba a redimir todos esos sufrimientos de esos últimos tres siglos. Lo interesante del caso es que este mito también estaba presente en regiones donde el Tahuantinsuyu, o sea, el imperio inca para decirlo más fácil, pero es Tahuantinsuyu, donde el Tahuantinsuyu nunca había pisado un paso. O sea, nunca había pisado un pie. Había regiones donde había pueblos originarios que nunca habían estado dentro del sistema del inca, pero en el que también circulaba este tipo de mitos. Por otra parte, hace unos años atrás de ese momento, 1811, 12, 13, cuando llegaron los ejércitos desde Buenos Aires para controlar esa región y luchar contra los realistas de Lima, también apareció algo parecido, un recurso utilizado desde Buenos Aires en ese mismo sentido. Hicieron circular la voz de que había llegado el inca Castelli. ¿Quién era Castelli? Bueno, Castelli había participado de la junta provisoria de gobierno en 1810, que se había alzado contra el virrey español en ese momento, y ese Castelli que había participado de esa junta tomó la dirección del ejército del norte, del ejército que iba a emprender camino hacia el Alto Perú y, si tenían éxito, hacia el Bajo Perú, hacia Lima. ¿Se entiende? Era, como decíamos al principio, un intento por poner a las comunidades indígenas de su lado. Objetivo que no siempre iban a conseguir. A veces las conseguían, a veces se ponían del lado realista y a veces pasaba que alternativamente estaban de un lado y después del otro. Eso era una constante en los pueblos originarios tanto en esa época como en luchas posteriores de cada uno de los países ya independizados. En Bolivia pasó lo mismo, en Argentina pasó lo mismo, había, comunidades indígenas que se ponían de un bando o de otro de alguna guerra que pudiera aparecer en ese país. ¿Qué quería decir esto? Que los indígenas tenían sus propios objetivos, que no tenían por qué tener que ver con los objetivos de los demás. A veces podían hacer alianzas con alguien, a veces no. A veces podían coincidir sus objetivos, a veces no. A veces podían hacer una alianza por una cuestión estratégica, por algo que le convenciera a ellos, algo que les conveniera y no tenían que ver con la causa de las otras personas o la guerra de las otras personas. Ellos sabían jugar muy bien con las divisiones entre grupos, entre bandos y aprovechaban esa situación para negociar cosas a su favor. Pero hay otro motivo que no tenía que ver con los indígenas y es que los propios criollos y los propios dirigentes tanto de Buenos Aires e incluso en muchas de las ciudades del Alto Perú muchos de ellos estaban identificados más con las raíces prehispánicas que con sus propios antepasados hispánicos porque ellos eran descendientes de españoles. Entonces esa partecita ya no era tan utilitaria o tan estratégica como si de autoconvencimiento de sentirse más de un lado que del otro. Quizás podemos decir que es una forma de tomar distancia de los europeos con quienes estaban haciendo la guerra puede ser puede ser que estaban tomando distancia de sus enemigos en la guerra pero de todas maneras eso era un elemento que asumían como propios fíjense que Simón Bolívar en 1815 en su carta de Jamaica en su famosa carta de Jamaica reivindica tanto a Moctezuma como a Tahuelpa quienes habían sido Moctezuma y Tahuelpa los últimos gobernantes incas y mellicas o sea aztecas respectivamente antes de que invadieran sus territorios tanto el español Pizarro como Hernán Cortés después había otro indicio que quiero contarles para que podamos charlar que era que en 1813 desde el gobierno de Buenos Aires ordenan a Potosí a la casa de la moneda obviamente acuñar una moneda con un sol con un sol como por ejemplo hoy tiene la moneda de la Argentina de un peso que dicho sea de paso se está recontra devaluando y ya no sirve ni de mierda pero esa moneda también circuló una imagen de un sol que era ese sol era el Inti era una de esas deidades que adoraban los los incas el tema es que en aquella época la forma de adoración era imaginarse un sol con forma humana cosa que no pasaba en 1813 para ese momento pero bueno las cosas en 300 años pueden como ustedes vieron cambiar muchísimo 5 años más tarde las provincias unidas del río de la plata le ponen a su bandera celeste y blanca un solo en el medio también del mismo modo que en la moneda bueno pues antes de tener una monarquía única debemos relacionarnos primero los diarios los diarios que van a poner sistemas sobre la mesa un desgaste entre los diarios que tenían distintas posiciones al respecto segundo la policía había algunos que tenían muy interesantes ideas que no estaban con las monarquías únicas pero debemos convencer a otros policías de otras opciones y tercero los procesanos antes habíamos hablado de los de nuestros de los 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 americanos de los de los americanos así que muchas cosas serían que dices pero como el video se me está haciendo un poco largo les propongo si les parece hacer otro video sobre estos debates tan acalorados de esa época que están buenísimos ¿les parece? si les parece por favor escríbanme abajo a ver si es un tema que les pueda interesar no se olviden de suscribirse porfaz un gaucho en bolivia les dejo un abrazo grandote un beso en la frente y seguimos en contacto de la frente de la frente de la frente ¡Suscríbete al canal!